Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya desde España es momento de que os hablemos de todo lo que va a suceder en marzo en Pokémon GO, que no es poco, Clau. Son muchas cosas, ya estamos a día 4, venimos tarde, pero hay que contarlo porque son cosas interesantes y que tenéis que saber, ¿no? Desde ya hay un evento activo que lo estuvimos jugando en Monterrey, tenéis vídeo en el canal por si queréis verlo. Sí, doble vídeo, uno contando lo que hay y otro vídeo jugándolo. Y jugándolo, eso es. Ya sabéis, ¿no? Están aquí los Pokémon de Alola, es un evento que se llama Bienvenidos a Lola, que empezó el día 1 de marzo y lo vais a poder jugar hasta el 9 de marzo a las 8 de la tarde. Así que bueno, jugarlo, registrar esos nuevos Pokémon si todavía no lo habéis hecho. Porque también tenemos más cosas que están activas desde ya mismo, ¿no? Y es que hay un nuevo legendario en la raid. Sí, Clau, es verdad. Tapu Koko, chicos, está disponible en Pokémon GO y lo va a hacer hasta el día 15 de marzo. Eso es el tiempo que tenéis para capturarlo, un buen Pokémon de tipo eléctrico y también de tipo hada. Así que chicos, ya lo tenéis 100, podéis conseguirlo, ¿eh? Todavía tenéis una hora destacada, bueno, una hora legendaria más de él, que será el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde. El 9 de marzo, ¿no? Hora local, 9 de marzo. Cuando acaba el evento de Bienvenidos a Lola. Y algo muy importante, chicos, que también pasa todos los meses, es que cambia la recompensa del sello semanal. ¿Qué está este marzo, Clau? Está, bueno, se va a Spur y llega Pulpix de a Lola, chicos. Me encanta Pulpix de a Lola, todavía no lo he podido conseguir en Shiny, así que es una nueva oportunidad para conseguir a ese Pokémon en Shiny, ¿no? Sí, totalmente, Clau. Además es bueno en PvP, así que si no lo tenéis, es vuestra oportunidad. Y va a estar disponible todo el mes, ¿no? Hasta el día 1 de abril. Bueno, ahora ya nos vamos a el sábado 5 de marzo. ¿Qué pasa ese día? Pues que vamos a tener un día especial de combates. Me gusta, chicos. Bueno, los días de combates, si os gusta el PvP, son días importantes que seguramente hacéis muchos combates, ¿vale? Pero me gusta... Hasta 100 combates. Hasta 100 combates se pueden hacer, ¿no, Clau? Eso es. Pero me gusta este en especial porque va a pasar algo además de estos combates, que quizás hay gente que no le gustan mucho, pero esto es un incentivo lo que va a pasar este día porque va a haber un Pokémon protagonista de este día. Seel, ¿no? Correcto, Clau. Va a ser Seel que evoluciona en D1. Eso es. ¿Y qué tiene que ver D1? ¿Qué pasa con D1? Pues, chicos, lo que pasa es que D1 se utiliza en PvP, mucho en la Liga Super, con doble movimiento Legacy, ¿vale? Tanto el rápido como el cargado. Pero Niantic, por suerte, y muchas gracias, Niantic, por hacerlo, este día nos va a permitir evolucionar nuestro Seel hasta D1 para que aprendan esos movimientos Legacy. Si no necesitéis gastar, como lo hice yo en su día, un MT de ataque rápido y también cargado. ¿Cuáles son estos movimientos? Pues son Canto Helado y Viento Hielo. Aprovechar ese día si os gusta mucho el PvP porque vais a poder conseguir a un montón de Seel ya que cada combate que hagáis y ganéis os van a dar garantizado a un Seel en las recompensas de los combates. Así que, bueno, interesante, ¿no? Sí, chicos. Y si no os gusta el PvP, igual evolucionaros unos cuantos porque son movimientos Legacy que luego no va a poder aprender de nuevo. Así que aprovecharlo. Las ligas que van a estar activas para los combates va a ser la Liga Super y la Copa Joto, ¿no? Las que vais a poder jugar el día 5 de marzo, que va a ser, bueno, durante todo el día, ¿no? Casi 24 horas vais a tener para hacer esos 100 combates. Momento de regresar al PvP, ¿no? Quizás hacemos un directito de PvP, chicos. Bye, bye. Bueno, pues, ¿es mañana ya? ¡Es mañana! Pues mañana, no os olvidéis, ¿eh? Seguirnos en Twitch. Bueno, de mañana, que es sábado, nos pasamos al martes, día 8 de marzo, que de 6 a 7 de la tarde vamos a tener la segunda hora destacada. Porque la primera ya fue, que fue de Cubone, y esta segunda va a ser de Execute. ¡Execute! ¡Execute, me gusta! No todo el mundo tiene el Shiny de Execute, ¿eh? Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Marcarlo ahí porque puede ser un buen momento para conseguirlo. A los huevitos dorados, ¿no? Los huevos de oro, claro. Los huevos de oro. Y el bonus que va a haber activo es que vamos a ganar el doble de experiencia por evolución. Bueno. Por si lo queréis aprovechar también para evolucionar. Está bien, está bien. Me gusta esta hora destacada, Clau. Bueno, nos vamos ya a hablar un poquito del Community Day de marzo, ¿no? Community Day de marzo, chicos. ¿Cuándo es? Es el día 13 de marzo, Clau. Domingo, sí. Si no estoy equivocado ahora mismo, y va a haber doble Pokémon. ¡Dialola! Todos hablamos de Sans Rewoo, tanto Decanto como Dialola. ¿Van a salir los dos salvajes, Clau? Van a salir los dos salvajes. Vamos a poder conseguir tanto al Decanto como al Dialola y ambos en Shiny. Dios, chicos. No sé si es el Pokémon que más os gustará de todos porque quizás ya está disponible en Shiny hace tiempo. Quizás nos llama tanto la atención. Pero creo que es la primera vez que salen dos Pokémon salvajes diferentes en un Community Day. Bueno, quitando alguno especial a fin de año o cosas así. Y además, chicos, van a aprender movimientos diferentes. Por un lado, Sans Lash de Alola. ¿Va a aprender, Clau? Garra Umbria. Y Sans Lash de Canto. Dajo Umbrio. ¡Wow! Parecido, ¿no? Parecido, pero no es lo mismo. Garra Umbria. Cargará rápido. Esto será muy interesante. Si os gusta el PvP, ya estaréis viendo ahí los caramelos XL para subiros uno. O quizás un Sans Rew mismo. Puede valer. Así que puede interesaros si os gusta el PvP. Si no, es conseguir los Shiny. También evolucionar algunos, chicos. Ya os hablaremos de esto cuando se acerque el día que es pronto ese día, Clau. La semana que viene ya tenemos aquí el Community Day de marzo. Pero vamos a continuar por el martes 15 de marzo porque aquí empieza un nuevo evento, ¿vale? ¡Wow! Tenemos que desde el 15 de marzo al 20 vamos a tener el Festival de Colores. Este evento ya lo hemos tenido muchas veces en el juego, ¿no? Niante que aquí no nos dice qué va a pasar. Sabéis que luego siempre publica la noticia con todo el detalle de ese evento. Pero seguramente pues tengamos Pokémon, ¿no? Que representen los diferentes colores, ¿no? Como ha pasado en otros eventos anteriores. Y también sabéis pues que sacan siempre alguna ropita así muy colorida, ¿no? Muy llamativa. Muy llamativa que hace honor a este evento, ¿no? Sí, nosotros también tenemos nuestra ropa llamativa, Clau, que aprovecharemos para utilizarla en este evento. Chicos, no sabemos más de momento. Ya os contaremos de qué va todo esto. Así que suscribiros al canal que nos ayudáis mucho. Y además es gratis y os podéis enterar cada vez que subamos un vídeo. Y además, como es 15, es 15 de marzo, es martes, se va Tapuco Collada en la Rai y llega un nuevo Pokémon. ¿Nuevo? Bueno, que cambia. Usado más bien, ¿no? Regresa Tornadus en su forma Totem a la Raid de nivel 5 y va a estar disponible hasta el 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo, ¿vale? Eso es. Va a tener solamente una hora legendaria, el día 16. Está en Shiny Tornadus, ¿no, Clau? Está en Shiny. Bien, chicos, si no tenéis el Shiny, pues aprovechar ahí. Es el Totem, no el Avatar, así que tenerlo también en cuenta. Está puesto ahí, no sé por qué está puesto ahí. ¿Qué cosa? Tornadus. Ay, yo tampoco lo entiendo. Como que no pega mucho, ¿no? Ya, tampoco lo entiendo. Pensaba que iban a seguir saliendo los Tapu, ¿no? Sí. Hay cuatro, pensaba que iba a continuar con el siguiente. Pero bueno, ahí lo tenemos a Tornadus Totem, se nos ha colado por ahí. Sí. Y también, al ser martes, tenemos hora destacada. ¿De quién esta vez? Bueno, pues tenemos la hora de Growlit. Bueno, chicos, también es un Pokémon bonito, ¿eh? Muy bonito, así que si no lo tenéis en Shiny, aprovecharlo. El bonus especial es... Doble de polvos estelares por captura. Vamos, este mola, ¿no? Y estaba pensando yo, ¿por qué no ponen a Growlit Tejisui? Ey, de a poco, Claudia. Ay, ya me gustaría que llegara el juego. A todos, creo, ¿no? Bueno, nos vamos ya al próximo martes, 22 de marzo. Llega un nuevo evento, tercer evento del mes, que se llama Jungla Umbría. Y va a estar disponible desde el 22 al 29 de marzo. Y Niantic nos dice que va a ser una aventura inspirada en Alola. Inspirada en Alola, chicos. Y fijaros, tenemos esta imagen por aquí en la que se ven cosas. Cosas, cosas muy interesantes. Muy guays, Clau. Nuevos Pokémon de Alola aparecen en esa imagen. ¿Cómo aquí en Clau? Yo no me los conozco, ¿eh? Pues yo los he apuntado porque tampoco los conozco. Pero está, Grabauler, ¿vale? Grabauler, que es el cangrejo que veis ahí en la arena. Luego tenemos a Pyukumuku, que es el pepino de mar, que está también ahí al lado del ítem. Tenemos a Braxis, que es un pez grande. A Wishiwashi, que son los pececillos que están ahí en el mar. Y también tenemos a Sandigas, que es como un castillo de arena, que está súper escondido. Se ve ahí al fondo, lejos, lejos. Seguro que nos estamos dejando más que están escondidos por ahí. Hay dos muy importantes. Sí, a estos me los conozco, chicos. ¿Cuáles son? Sol Galeo y Lunala. ¿Se vienen para este evento? A ver, chicos, esta es una imagen promocional. No sabemos si es de este evento o no. Simplemente es promocional de lo que va a pasar en los próximos tres meses en Pokémon GO. No lo sabemos, chicos, pero ojalá, ¿no? Ojalá que salgan estos Pokémon, ¿no? Para este evento de la jungla umbría. Uf, sería espectacular, chicos. Tenemos pendiente un vídeo para hablaros de los Pokémon de Alola, ¿eh? De cuáles son los más interesantes. Los que tenéis que ir sí o sí a por ellos. Ya lo haremos, no os preocupéis. Pero bueno, este evento me genera hype. El nombre está muy guay, Clau. Y es martes también, así que tenemos un nuevo legendario. Tenemos un nuevo legendario. Se nos va ya a Tornadus. Y llega uno nuevo. Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa, porque Niantic no nos da el nombre. Lunala, por favor. Solo nos dice que va a estar disponible hasta el 5 de abril. 5 de abril. Va a tener dos horas legendarias, además, el día 23 y 30. Uy, parece otro Tapu, ¿no? Yo diría que sí. Continuaría con el siguiente Tapu, Tapu Lele, este tipo psíquico hada. Quizás es él o no. Yo creo que vamos a ir como intercalando, quizás, ¿no? Tapu, un Pokémon, Tapu, otro Pokémon. No sé, es como lo que parece ser, ¿no? Puede ser. No sabemos qué pasará, chicos. Podéis dejarnos en los comentarios qué pensáis vosotros. ¿Quién creéis que va a ser ese siguiente legendario? Nuevo legendario. Y, chicos, también es martes. Y como es martes, tenemos hora destacada de 6 a 7 de la tarde, hora local. Siempre. En este caso... Hora de Sudogudo. Bueno. Vamos a poder conseguir el Shiny. También un Shiny disponible en el juego, que no todo el mundo tiene. Exacto. Y vamos a ganar el doble de experiencia por captura. Aprovecharlo para subir esa experiencia, ¿no? Y subir de nivel. Me gusta, Clau. ¿Y nos dejamos algo? Sí. 29 de marzo. 29 de marzo, martes, última hora destacada del mes, que va a ser de paras, paras, paras. Me encanta porque no tengo ese Shiny. Yo tampoco lo tengo en Shiny. Dificilísimo para nosotros. Y el bonus va a ser que vamos a ganar el doble de caramelos por captura. Nos podemos hinchar a caramelos en ese día. Me gusta. Bueno, esto es lo que va a pasar en marzo. Además, apuntaros bien el día 18, porque el día 18 de marzo pasa algo que no os voy a decir aquí lo que es, pero tenéis los comentarios por si lo sabéis. Comentarlo. Comentarlo ahí abajo. ¿Os lo adivináis? Sí. Y, chicos, como cada mes en Pokémon GO también vamos a tener cositas, ¿no, Clau? Cositas. Ya sabéis, todos los lunes de marzo vamos a tener en la tienda un pack por una Pokémoneda que nos incluye ese pase de incursión remota y otros objetos interesantes que podemos conseguir solo por una Pokémoneda. Sí, así es, Clau. También, chicos, si os vais ya mismo a la tienda del juego, si no la habéis canjeado, hay como un pase que pone gratis, Clau. Sí, el pase de combate, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabrías decirme? Sí, mira, Niantic dice que es una entrada para la investigación temporal combate. ¿Qué significa esto? Que, como es gratis, pues simplemente la canjeáis y de esa forma, si os gusta mucho el PvP y combatir, pues vais a ver el seguimiento de vuestras victorias. Sí, es algo así, chicos, como que os va a ir recompensando por victorias y os va a ir incentivando este mismo pase a combatir en la liga de combates GO para ganar más polvo estelar. Yo no sé si esto es una prueba de Niantic, como esta temporada es un poquito de pruebas en el PvP y de nuevas funciones y de cambios, yo no sé si este pase en un futuro se va a convertir en un pase premium que tendréis que comprar para obtener recompensas mayores si os gusta el PvP. Tiene pinta de que va por ahí. Tiene pinta de que va por ahí, ahora mismo es gratuito, así que si queréis aprovecharlo antes de que lo hagan de pago, ¿no? Correcto. Al menos probarlo, a ver si os gusta o no. Y nada más por hoy, hay muchas cosas más que comentar, sobre todo los cambios que trae esta nueva temporada, como por ejemplo que ahora nos dan dos pases gratuitos al día, aprovecharlo, que el incienso está horrible, no lo utilicéis, si vais a estar quietos, si vais a salir a caminar y vais a estar caminando, lo podéis utilizar, esperamos que esto lo solucionen pronto o esperamos que nos organicemos entre todos para hacer una protesta masiva con respecto a esto del incienso, que no me gusta nada, que yo no puedo jugar el Community Day aquí. Ay, no, es verdad, va a ser horrible, no van a salir Pokémon de incienso. Bueno, pues no sé chicos, ya veremos si nos quejamos o si no, esperamos que os haya servido de ayuda a este vídeo, si ha sido así ya sabéis, apoyarlo con un like muy grande y suscribiros al canal, que nos ayuda un montón. Nada más, nos vemos muy muy pronto. Con más. Nuestra aventura es diferente, nuestro mundo es algo nuevo y especial y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!